hola a todos y bienvenidos al capítulo número 24 de la segunda temporada de mods de mi canal bueno el capítulo de ayer hemos visto varias cosas hemos visto ya los ases de buildcraft hemos visto los cruces de abejillas hemos visto cómo me ha atrolado el juego con el towncraft bueno ahora os explicaré más cosas bueno aquí tenemos nuestras puertas como os decía las dejé crafteando y ya están aquí así que vamos a explicaros un poco cómo funcionan estas puertas muy bien vamos a necesitar algunas cosillas para explicaros lo vamos a ver algunas cosillas vamos a hacer vamos a hacernos un cofre 8 vamos a coger unas tuberías de esto como de cobres donde igual vale muy bien por aquí vamos a hacernos un cofre rapidísimamente para que veáis cómo se usan estas gates o puertas en español muy bien vamos a poner un cofre por aquí y vamos a poner tubería por aquí por ejemplo y vamos a probar una bueno vamos a empezar por la por la más básica que es la tubería la gate normal muy bien muy bien pues clic derecho encima de la tubería y veremos varias cosas bueno vamos a quitar primero el cofre para que veáis las opciones que tiene sin cofre que quiero que quede todo bien bien clarito vamos a ver muy bien como vemos como vemos tenemos varias condiciones que son si la tubería está vacía si hay ítems atravesándola o bien nada más muy bien muy bien entonces como esta es la gate más sencillita de todas lo único que podemos hacer es emitir una señal de redstone por ella muy bien muy bien entonces vamos a coger un poco de redstone para que veáis un poquillo suficiente muy bien muy bien entonces podemos decirle que por ejemplo cuando la tubería esté vacía emite una señal de redstone o cuando hay ítems atravesándola como vemos ahora mismo no hay ítems atravesando esta tubería por lo que no está emitiendo señal de redstone podemos hacernos una tubería de obsidiana rápidamente para que veáis como funciona esto muy bien muy rápido y simple vamos a enseñaros a hacer una tubería de obsidiana por aquí bueno ya sabéis lo que hacen las tuberías de obsidiana que atraen objetos muy bien vamos a ponerla por aquí vale y vamos a tirar algunas cosas vamos a tener por ejemplo pan que tengo aquí 27 muy bien tiramos pan y la tubería de obsidiana tendrá que atraer los objetos y cuando vemos que pasa los objetos por la puerta por la gate vemos que se ilumina la redstone ahí va a pasar ahora mismo como veis emite una señal de redstone otro más como veis pasa el objeto emite una señal de redstone muy muy simple pero bastante útil como podéis ver muy bien vale que más cosas se pueden hacer con esto vale estas puertas pueden interactuar también con más cosas como puede ser un cofre un cofre que esté adyacente a nuestras gates puede interactuar también con las puertas vamos a ver por ejemplo vemos que tenemos más casos aquí que si el inventario está vacío si hay ítems en el inventario si hay espacio en el inventario o si el inventario está lleno muy bien por ejemplo podemos decirle si el inventario está vacío emite una señal de redstone porque básicamente es todo lo que puede hacer esta gate porque es la más básica de todas vale muy bien pues como vemos el inventario está vacío por lo que emite una señal de redstone si metiésemos algo en el inventario la puerta lógica detectaría que el inventario ya no está vacío por lo que ya no emitiría una señal de redstone muy bien pues podemos cambiar esta condición a si hay ítems en el inventario emite una señal de redstone y como vemos como tenemos ítems en el inventario pues se emite la señal de redstone muy muy útil muy sencillo pero bueno todo esto se puede ir haciendo más cosas con ello bueno vamos a probar otra cosa como puede ser un tanque de agua muy bien vamos a craftearnos un tanque de agua rapidísimamente bueno vamos a quitar el cofre aunque lo podríamos poner encima y no pasa nada pero bueno da igual para que quede todo más clarito muy bien pues tenemos las condiciones normales con tu vería vacía o ítems atravesando y tenemos otras condiciones referentes al tanque de agua por ejemplo si el tanque está vacío emite una señal de redstone o bien si hay líquido en el tanque emite una señal de redstone o bien hay espacio para líquido en el tanque o bien el tanque está lleno muy bien bueno pues esto es básicamente lo que pueden hacer las tuberías pueden interactuar también con nuestras máquinas aunque creo que la puerta más básica no tiene la capacidad de interactuar con las máquinas vamos a probarlo un momentito porque no quiero engañaros así que vamos a coger nuestras tuberías de cobblestone vamos a ponerlas por aquí vamos a coger la puerta básica que es esta y la vamos a poner aquí muy bien vale la trata como un inventario o también dice vale mira si puede interactuar con las máquinas podemos decirle que cuando una máquina está apagada emita una señal de redstone porque ya sabéis es la puerta más básica de todas no puede hacer otra cosa muy bien que más condiciones tiene bueno tiene también lo trata como un cofre como podéis ver ítems en el inventario vacío ítems en el inventario espacio en el inventario o el inventario lleno como veis también tiene la condición de que el capacitador interno o sea la batería interna que es esta de aquí esté vacía muy bien el capacitador el capacitador tiene energía o sea la batería tiene carga aunque no esté cargada totalmente muy bien si tiene espacio para energía aquí como veis ahora mismo no tendría espacio para energía bueno vamos a probarlo porque como ya sabéis básicamente solo puede emitir una señal de redstone pues vamos a decirle que si hay espacio para energía emite una señal de redstone y como la energía está completamente cargada no puede emitir una señal de redstone bueno si le decimos que si la energía está completamente cargada emite una señal de redstone pues aquí lo veis emite señal de redstone muy bien vale esto es otra condición bastante útil que es si nuestra máquina está descargando una batería vacía muy útil por ejemplo si tenemos una máquina funcionando en cualquier sitio donde no tenemos cables si queremos hacerla funcionar hacerla funcionar con baterías podemos usar puertas lógicas para que automáticamente extraigan las tuberías que están vacías y metan una tubería extraigan las baterías que están vacías y metan una batería completamente cargada nueva muy bien que más condiciones tenemos por aquí vale descargando una batería parcialmente cargada o bien descargando una batería plenamente cargada muy bien aquí tenemos otra condición nueva que si la máquina está funcionando puede emitir una señal de redstone o si la máquina está apagada puede emitir una señal de redstone y nada más como vemos bastantes bastantes cosas muy muy útiles muy bien en el forestry creo que se podía hacer más cosas vamos a probarla un momentito vamos a coger nuestra gate bueno vamos a ponerla por aquí por ejemplo vale como veis también depende del tipo de tubería que cojamos tenemos otras condiciones como esta es una tubería de potencia tenemos condiciones de tubería de potencia a ver os explico bueno tenemos tubería vacía potencia atravesando en lugar de ítems como era la tubería de cobblestone es esta esta es una tubería de potencia por lo que no hay ítems que puedan atravesarla pero si puede puede haber potencia que la pueda atravesar entonces también podemos controlar esos casos bueno el inventario de la máquina por supuesto muy bien también puede detectar si hay una señal de redstone que ahora mismo no la hay bueno los recursos son menores al 25% es otra condición que puede tener en cuenta recursos menores al 10% o tenemos una condición muy interesante que es esta hay trabajo esto que quiere decir que si la máquina tiene algo que hacer que ahora mismo no tiene nada que hacer podríamos emitir una señal de redstone de hecho vamos a hacer una cosa vamos a hacer una prueba ahora mismo vamos a craftear una tubería nueva que creo que se escribe a ver pipe power switch pipe esta es la que queremos craftear muy bien pues se craftea con una golden conductive pipe y una lever muy facilita como podéis ver vale vamos a coger un poco de cobblestone por aquí y vamos a coger un poco de madera por aquí vale muy bien vamos a craftearnos una lever rapidísimamente por aquí uno de madera y un cobblestone perfecto y una tubería conductiva de oro y una lever tendremos una power switch pipe muy bien que hace esta tubería pues básicamente esta tubería es una tubería que permite controlar la potencia del wheelcraft muy bien vamos a ponerle nuestra gate normal y corriente no necesitamos gran cosa para esta gate muy bien y vamos a ponerle la condición de que hay trabajo o sea has work muy bien vamos a ponerle por aquí cuando hay trabajo emite una señal de resto vale que conseguimos con esto por ejemplo si nosotros le metemos a nuestro centrífuge parched com como vemos esta gate emite una señal de resto vale no sirve así yo creía que si vale vamos a hacerlo de otra manera vamos a ver vamos a ver vamos a ver rapidísimamente vamos a cambiar esto un momento a ver vamos a poner una tubería por aquí aquí vamos a poner nuestra power switch pipe por aquí vamos a poner una tubería por aquí bueno estoy haciendo un pequeño jaleo aquí un momento pero es para explicaros de momento como funciona esto vamos a poner la power teleport pipe aquí conectada a nuestra central de casa y puede recibir a true muy bien vamos a poner aquí nuestra gate y vamos a ponerle que si hay trabajo emita una señal de resto muy bien como vemos nuestra gate como la máquina tiene algo que hacer emite una señal de resto activa nuestra switch pipe y le llega potencia muy bien si nosotros le quitamos el trabajo ya no se cumple la condición deja de emitir la señal de resto por lo que nuestra power switch pipe corta la energía y como vemos ya no estamos consumiendo energía esto es bastante útil para ahorrar energía muy bien como veis muy facilito de hacer y si volvemos a meterle trabajo pues simplemente detectará que hay trabajo emitir una señal de resto la power switch pipe se activará y volverá a dejar pasar la potencia muy bien muy útil como veis bueno vamos a quitarle esto por aquí y vamos a dejar esto de momento como estaba rapidísimamente y vamos a pasar a explicar las tuberías un poco más complejas como puede ser la tubería de hierro o la tubería la tubería la puerta lógica de hierro y la puerta lógica de oro muy bien vamos a hacer lo mismo vamos a poner aquí una pequeña tubería en un momentito para explicaros cómo funciona esto muy bien vamos a coger nuestra tubería de hierro vamos a ponerla por aquí muy bien vale como vemos esta es una tubería de hierro esto quiere decir que tiene dos condiciones y que ambas se tienen que cumplir para que suceda lo que hay en la segunda casilla muy bien podemos decirle que si la tubería está vacía y emite una señal de redstone bastaría con que lo dejásemos así y funcionaría igual muy bien vamos a poner un poco de redstone en el suelo para que lo veáis muy bien vale que más que más bueno entonces podemos hacer una cosa podemos coger una lever tal que un poco de cobblestone por aquí voy a crecer una lever rapidísimamente por aquí y por aquí muy bien vale muy bien vamos a configurar esta tubería para que si la tubería está vacía emite una señal de redstone y si tiene una señal de redstone emite una señal de redstone muy bien no esto no nos vale como era esto vale a ver y como con esto hemos hecho un pequeño reloj mirad a ver pues mira esto es un pequeño reloj de frecuencia bastante baja como veis bueno no no nos sirve este ejemplo pensé que sí pero no nos va a servir este ejemplo vale pues vamos a poner otra condición que la pondremos con nuestro cofre por ejemplo muy bien vamos a poner la condición de que si el cofre está ahí tenés en el cofre emite una señal de redstone y como vemos la primera condición se cumple por eso está esta rayita en rojo pero la segunda condición que hay ítems en el cofre no se cumple por lo que no está emitiendo la señal de redstone muy bien pues vamos a meter algo en el cofre por ejemplo un libro y como se cumplen las dos condiciones emite la señal de redstone muy bien muy simple y bastante útil también esto nos permite aún más posibilidades y tenemos otra cosa nueva en este con esta puerta necesito buscar una cosilla aquí arriba que son nuestros cables rojos para explicaros que también puede interactuar con cables muy bien vamos a poner cables por aquí como veis clic derecho en la tubería y se colocan estos pequeños cables a lo largo de la tubería podríamos coger varios colores como hay cuatro colores ya sabéis rojo azul verde y amarillo y cada uno se coloca en una esquina de la tubería bueno pues podemos interactuar también con los colores con el cable rojo en este caso por ejemplo si tenemos una señal por el cable rojo podemos interactuar con ella o bien si no tenemos una señal por el cable rojo como dice en este caso muy bien pues podemos ponerle por ejemplo una condición bastante simple si la tubería está vacía y no tenemos una señal por el cable rojo emite una señal de resto o también podemos decirle que si la tubería está vacía y tiene una señal por el cable rojo emite una señal de resto muy bien pues como emitimos señales por el cable rojo muy bien además de tener esta condición de salida también podemos emitir señales por los cables que tiene asociados la tubería bueno vamos a hacerlo con otra gate para que lo veáis esta es la Golden Or Gate es una condición Or y esta tiene bastantes más cosas que para hacer y puede interactuar con cables rojos y azules muy bien vamos a decirle que si la tubería está vacía emita una señal por el cable rojo como vemos esta gate está emitiendo una señal de resto por el cable rojo de la tubería y como esta tiene puesto que si la tubería está vacía y tiene una señal de resto por el cable rojo emite una señal de resto muy bien como vemos esta gate está emitiendo la señal de resto y esta está comprobándola está comprobando también que no hay ítems en la tubería que son las dos condiciones que tiene y está cumpliendo la condición por lo que está sacando nuestra señal de resto por aquí como vemos muy útil muchas cosas que nuevas para jugar incluso nuestras gates pueden pueden interactuar con más cosas como motores y demás pero bueno lo veremos no sé si tengo por aquí algún motor de resto o algo sencillito para poder enseñaroslo mira de hecho tengo aquí un motor de resto muy bien podemos poner aquí un motor rapidísimamente para que podáis ver como funciona esto vale aquí necesito para enchufarlo al motor una tubería conductiva de madera muy bien bueno ya sabéis con tubería conductiva tubería de madera con resto y tendremos tubería conductiva de madera muy bien y aquí podremos asociarnos una gate vamos a probar con la gate normal y corriente para que lo veáis y veáis las condiciones que puede tratar del motor bueno tenemos una condición nueva que es si el motor está en azul otra condición si el motor está en verde otra condición es que si el motor está en amarillo o en rojo y luego tenemos aquí una condición muy interesante que es si la energía es segura muy muy interesante esta condición porque nos permite tener motores o bien una fábrica de potencia de wheelcraft totalmente segura por ejemplo podemos decirle que si la energía es segura emite una señal de redstone y como vemos no tenemos ni que ponerle ni una lever ni una antorcha de redstone podemos controlar nuestros motores directamente con nuestras tuberías a través de las gates muy muy interesante porque además simplifica mucho los diseños sobre todo en las centrales de potencia de wheelcraft bueno vamos a ver que más nada más bueno yo creo que ha sido bastante chapa ya por hoy veremos que vamos a hacer con el wheelcraft en próximos capítulos pero bueno de momento vamos a dejar eso por ahí vamos a dejar nuestras gates en nuestros láseres por aquí vale y ya veremos lo que vamos a hacer con wheelcraft y nuestras gates y demás lo primero quería tener funcionando esto vamos a decirle que no quiero que he recibiado potencia porque le está robando potencia ahora mismo nuestra quarry quería tener ya la infraestructura para poder crear ya las puertas vamos a poner esto también aquí pero que no reciba potencia y vamos a ver el towncraft que si recordáis en el capítulo anterior minecraft nos había troleado otra vez y había olvidado todo lo que habíamos aprendido del towncraft pero bueno he estado aquí bastante investigando y he conseguido bastantes cosas algunas cosas nuevas y casi todo lo que habíamos perdido bueno vamos a enseñaroslo por aquí tengo los arcane focus que ya los teníamos todos y aquí están tengo también el access stream que también la teníamos las botas del meteoro que lo hicimos en el capítulo pasado bueno el charm of cleansing que también lo teníamos el charm of light que también lo teníamos el charm of vigor este lo vimos también en el capítulo pasado muy bien este es un objeto nuevo que no teníamos esto es un upgrade para nuestras máquinas que permite que los encantados las mesas de encantamiento tengan más conocimiento o efectos mágicos muy muy útil este encantamiento aquí tenemos el crucibelo ice que también lo teníamos la everful urn que también la teníamos las gobelo revealing muy bien la hope de mystic muy bien aquí tenemos el pickaxe of the core que si recordáis lo teníamos aquí en dificultad tortuous pero mientras estaba buscando todo lo que teníamos de antes el towncraft me salió en dificultad moderada y lo investigué muy bien el potencia enchante ya lo teníamos esta es otra cosa nueva el quicksilver core muy bien este esta mejora incrementa la velocidad de las máquinas o los generadores de town a los que está añadido muy útil esta mejora vale el encantamiento de la rica del cazador que ya lo hemos visto el encantamiento de la reparación automática que también lo teníamos la seven leader boots que esta también la teníamos aquí tenemos la estabilidad singularity que es la mejora que teníamos puesta en nuestras máquinas bueno la sword of the zephyr que también la teníamos muy bien y aquí tenemos otro objeto que este si que no lo teníamos bueno lo teníamos pero en tortuous y no lo podíamos investigar muy bien pues ya lo tenemos aquí que es el taumic enchanter bueno esta máquina arcana funciona exactamente como una mesa de encantamientos normal pero usa beast en lugar de niveles del personaje muy muy útil para encantarnos el equipo bueno el taumic generator que ya lo teníamos el taumic restorer que también lo vimos el taumic crucible que este es nuestro crucible que ya lo habíamos visto aquí este es nuestro crucible y que más que más el traveling tram que ya lo habíamos visto la guango reversal que esta la teníamos en tortuous creo recordar aquí está pero también me ha salido en dificultad moderada y la he podido investigar fácilmente bueno esta esta varita lo que hace es devolver a las manos de vale te permite recoger esencias rúnicas y ugrades una vez que están puestas en las máquinas vale el acierto no está garantizado por lo que también puede no está garantizado también puede devolver usa tu retrieve animate chees devolver copres animados no entiendo lo que quiere decir con retrieve que funcionará también con copres animados no entiendo no sé bueno muy bien pues esta varita es nueva y ya no tenemos nada más bueno de forbidden tenemos un encantamiento nuevo que es el ladrón de almas el soul steal enchantment muy bien las armas encantadas con este encantamiento que causan que atacar criaturas que las criaturas atacadas vean que su espíritu es atrapado en un reino mortal vale si la criatura es asesinada hay una posibilidad de que su espíritu permanezca detrás como un fragmento de alma bueno la posibilidad de que esto ocurra depende del nivel de encantamiento y de la fuerza de la criatura atacada perdonad que llevo hablando bastante en este capítulo y parece que se me resiente un poco la voz muy bien los aumentos de alma tienen varios usos en la magia negra muy muy útil bueno nada más que esto por aquí nada más y de eldrix esto lo vimos en el capítulo pasado muy bien pues como veis ya tenemos casi todo recuperado muy bien y aquí tengo más cosas que también he encontrado y que aún no he visto por ejemplo esta collected twiston bueno este esta grade vale vale si esta si la vimos que esta os lo explique ya el soul stealer también lo vimos muy bien este si que no lo vimos este es el dark infuser muy muy útil vale el dark infuser funciona exactamente igual que el infuser normal a excepción de que permite crear objetos de naturaleza más violenta más 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 malevolente es mala naturaleza mala bueno la velocidad está determinada por la fase de la luna y requiere vis y taint para funcionar requiere taint además de vis para funcionar eso es exactamente lo que dice muy bien vamos a ver que más tenemos por aquí tenemos el vampiric enchantment que este creo que ya lo teníamos bueno las armas encantadas con este encantamiento tienen una posibilidad de drenar energía de vida bueno y para curar tus heridas el quizás a mayor nivel del arma mayor eficiencia muy bien y mayor posibilidad de que salte vale tenemos aquí concentrated vis que esto sí que lo teníamos de antes que es la botellita que rompemos en el aire y sube la aura de vis muy útil y aquí tenemos otra cosa más ah vale esto ya lo vimos que es vale que aumenta la velocidad de las máquinas a las que está asociado muy bien pues vamos a ver que ha hecho nuestro nuestro cuantésium nada de nada lo dejé investigando cobblestone pero no he encontrado nada muy bien pues vamos a buscar algo de cobblestone para meterle y no sé exactamente qué más vamos a ver en este capi vamos a ver porque me he tirado aquí un buen rato soltando la chapa muy bien espero que haya quedado bastante claro el tema de las puertas lógicas un pelín complicado pero bueno creo que os lo he explicado bastante bien y bastante comprensible vale nuestras avejillas vamos a ver nuestras avejillas a ver cómo van muy bien vale por aquí muy bien tenemos aquí cultivated ya tenemos cultivated bien vale 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 ya hemos llegado a la rama cultivated perfecto muy muy útil vamos a ver tenemos aquí una common princess muy bien cultivated drone cultivated drone y common drone muy bien vale que más vale honeycomb common princess common drone y common drone muy bien que más tenemos por aquí otra common princess otro common drone y otro common drone perfecto vamos a ver que tenemos por aquí common princess muy bien common forest muy bien cultivated cultivated common vale muy bien otra cultivated common es este drone bueno lo primero que vamos a hacer va a ser juntar bueno vamos a ver cómo son nuestras suenan endermans y me ha llevado se me ha llevado a la puerta el puñetero enderman no me interesas no me interesas para nada se me ha llevado la puñetera puerta el enderman que hijo de puta vale tenemos que darle potencia vale que susto me acaba de dar vale quiero investigar que son nuestras common drones nuestras nuestras princesas comunes common common vale esta es una common pura y common common muy bien pues vamos a coger nuestra common common y vamos a mezclarla con cultivated common con un poco de suerte nos iremos ya a la rama cultivated pura muy bien esto aquí lo mismo common common con cultivated common muy bien y aquí tenemos una common forest y vamos a ver que drones tenemos aquí para mezclar vamos a ver common 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 forest muy bien common common estos son comunes puros common common este también es común puro este es forest forest es una forest vale mira dos forest esta ya la teníamos investigada y forest forest vale esta también es una forest pura y aquí tenemos otro common drone que también es puro muy bien pues vamos a ver como va por el pantano muy bien en el pantano teníamos nuestras marsi marsi modest que eran los cruces de las del pantano con las del desierto y resulta que las marsi resultantes que eran marsi modest también falta aquí la puerta que como que coño pasa aquí con las puertas no entiendo bueno la abeja resultante era una marsi modest y además de las de las setas necesitaba cactus para para funcionar muy bien vamos a investigar que tenemos por aquí vale es una marsi marsi pero si veis esta marsi quiere cactus en lugar de setas muy bien es la ramena activa muy bien pues vamos a coger nuestra princesa vamos a ponerla por aquí y vamos a no se si juntarla con common si porque no vamos a juntarla con un drone de common puro muy bien muy bien y tenemos una marsi queen perfecto y esta funcionando perfectamente muy bien vamos a ver de que son estos drones vale marsi modest muy bien y marsi marsi esta es igual que la que la abeja que había que la que la princesa muy bien y vamos por aquí tenemos aquí una modest esta ha cambiado de bando vamos a ver es una modest modest muy bien por lo que esta tendrá que volver al desierto muy bien aquí tenemos una marsi drone muy bien marsi modest vale y el drone que nos falta es este vamos a ver que es esto es una marsi marsi también pero también quiere cactus muy bien pues vamos a juntar nuestra modest princess yo creo que con otro common drone puro a ver que que sale de aquí muy bien muy bien como vemos es un ambiente hostil así que tendremos que volver a llevarla a nuestro desierto muy bien vamos por aquí al desierto y aquí nos falta la puerta ya pensé que nos habían robado todas las puertas vamos esto es enderman que cabrones muy bien vamos a poner aquí nuestra mod screen y ya está funcionando muy bien vale esto es el pantano quiero ir a mi casa muy bien no sé el tiempo que llevaremos de vídeo voy a parar un momento de grabar y volvemos ahora mismo hasta ahora bueno pues ya llevamos 36 minutos aquí de chapa que os he soltado en un momento bueno tenemos aquí dos fragmentos vamos a investigarlos a ver si obtenemos algo de estos fragmentos aunque no creo pero bueno nada de nada y voy a dejar nuestras abejillas tal que aquí tenemos que buscar algo para almacenar nuestras abejillas y tratar todas nuestras diferentes especies de abejillas que tenemos muy bien de momento no vamos a hacer gran cosa al respecto vamos a comer eso sí vale y vamos a coger aquí cobstone para seguir investigando y dejaremos el capítulo ya por aquí que yo creo que ha estado bastante bien hemos visto bastantes cosas hemos visto las abejillas y hemos llegado a la rama cultivated con un poco de suerte cuando mueran nuestras abejillas veremos si conseguimos una cultivated pura o bien seguimos con cultivated en recesivo o bien se nos vuelve otra vez a 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 ya veremos lo que sucede muy bien pues vamos a meter por aquí más cobblestone que siga investigando muy bien pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis comentar me gusta favoritos y nos vemos en el capítulo de mañana hasta luego